Música Llámame, cuando estés solo, búscame, cuando estés triste no piense en mí, contigo yo estaré. Llámame, cuando estés solo, búscame, en tus momentos de dolor, contigo yo estaré. Llámame, búscame, llámame, piense en mí. Música Y para que sigas gozando, yo soy Jimena, la inolvidable. Música Cuando estés triste no piense en mí, contigo yo estaré. Música Llámame, cuando estés solo, búscame, en tus momentos de dolor, contigo yo estaré. Música Llámame, búscame, llámame, piense en mí. Música 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 Líderes en espectáculos, promoción y venta de los mejores talentos musicales. Música